Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar lo acompañaba. Al verlo, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer, se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos toca mirar este enorme milagro que Jesús hace, desde luego porque ya nos anticipa de entrada su poder aún sobre la muerte, pero sobre todo por el gesto profético, ese gesto que involucra a una mujer viuda cuyo único hijo acaba de morir. Sabemos que la situación de las mujeres viudas quedaban en la total indefensión, excepto que algún pariente se hiciera cargo de ella, y esta lo único que tenía era a su hijo que se le muere. O sea que era para ella también como una sentencia de muerte, prácticamente. Y vemos a un Jesús que se conmueve frente a ese dolor y frente a esa circunstancia. A veces nosotros, sobre todo en ocasiones de muertes inesperadas u otras circunstancias, nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está allí, en este caso como Jesús, y otras veces según la conveniencia estará o actuará de otra forma. Pero Jesús siempre cercano y compasivo al dolor de los que sufren, y muy especialmente al dolor de los más necesitados, como es el caso de esta viuda. Podrías preguntarte también tú hoy si sientes al Señor cercano a ti en las circunstancias de tu dolor, de tu enfermedad, de tus muertes, o cualquier circunstancia que te resulte un poco insoportable. Y si no lo ves, es porque no has sabido mirar bien, porque Dios siempre está contigo, y especialmente en el dolor. Por eso acude a Él con confianza y pídele siempre que no te sientas desamparada, desamparado, que Él siempre está contigo. Que Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.